En cuestiones de monarquía, aquí lo que está bien es ser emperador, que te quede claro que un emperador está por encima de un rey. Lo hemos visto en la historia y también en Star Wars. Así que por eso y porque no hace la lista somos muy de grandes e importantes gestas, aquí van los emperadores que cambiaron el curso de la historia. Augusto ya apuntaba maneras, se convirtió en el primer emperador del Imperio Romano con tan solo 36 años y dejó un legado palpable. La Roma que conocemos ahora, de mármol y grandes edificaciones, lo es gracias a su visión del gobierno. Pero Augusto entendió que sus territorios no se iban a vigilar solos, así que profesionalizó el ejército y empezó a pagar justamente a sus soldados. Fue el que consolidó la Paz, conocida como Pax Romana, que se mantuvo estable durante 206 años y que provocó el florecimiento del comercio y de la cultura en los territorios mediterráneos. Hubo un tiempo en el que China tuvo una emperatriz regente. Huxetian se convirtió en la que sería la única emperatriz reinante de China, escalando posiciones desde su posición de concubina hasta convertirse en emperatriz consorte. Regió su imperio desde el año 690 hasta el 705, y se dice de ella que fue cruel pero justa. Entre nosotros yo creo que lo que ocurrió fue que pisó algunos callos de la época porque promovió la igualdad de género y empoderó a las mujeres en la sociedad china. Toma y. Además, fomentó el desarrollo de las artes, las letras y la educación, y fortaleció el imperio creando una suerte de oposiciones para acceder a los puestos de gobierno. No está mal para tan solo 15 años de gobierno, ¿no os parece? Carlo Magno es reconocido como el padre del sacro imperio romano germánico y uno de los líderes más importantes de la Edad Media. Su mayor logro fue unificar una gran parte de Europa Occidental bajo su gobierno, estableciendo un imperio que abarcaba desde España hasta Alemania. Pero claro, ¿cómo controlar un imperio tan grande? Fácil, estableciendo un nuevo sistema de organización social en el que los señores feudales controlaban sus tierras y a sus vasallos intercambiando trabajo y servicios militares por protección, y en el que, a su vez, los señores eran vasallos del rey. Justo, no mucho, pero eficaz un rato. Además, promovió el renacimiento cultural y educativo, conocido como el Renacimiento Carolincio. Y si a eso le sumamos la creación de un sistema legal y una moneda común, pues ya tenemos las bases de Europa, en el año 800. Si vas a Estambul, no dejes de visitar Santa Sofía, porque si por algo es recordado Justiniano I, es por la construcción bajo su mandato de este singular edificio y de otros santos, porque anda que no le gustaba construir a este muchacho. Pero hay muchas más cosas que destacar de su reinado en el Imperio Bizantino. Para empezar, recopiló y codificó las leyes romanas en el famoso Código de Justiniano, que sirvió de base para el derecho civil europeo y continuó recuperando los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, llevando a cabo una ambiciosa política de expansión territorial y revitalizando la influencia bizantina en el Mediterráneo. Como veis, podría decirse que Justiniano I fue todo un emperador romano. Genghis Khan, el célebre líder mongol, construyó el imperio más grande de la historia. ¿Sabías que se ha descubierto por medio de un estudio genético que sí, padre, del 0,5% de la población mundial? Este vasto imperio iba desde Polonia hasta China y desde Siberia hasta la India y Mesopotamia. Imagínate, más de 100 millones de personas bajo su gobierno gracias a su asombrosa capacidad para unificar a las tribus mongolas y terminar con las guerras internas. Pero su logro más importante fue la creación de una red de comunicaciones y comercio conocida como la Ruta de la Seda, que conectaba civilizaciones y fomentaba intercambios culturales. Nada como una buena carretera para unir destinos. El emperador más importante de los territorios españoles fue Carlos I de España. Depresivo y comedor voraz, era también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio abarcaba territorios Europa, América, África y Asia, así que en justicia, en su imperio nunca se ponía al sol. Reinó desde 1516 hasta su abdicación en 1556 y consolidó y expandió el imperio español. Promovió el comercio y la exploración y se enfrentó a desafíos políticos y religiosos como la Reforma Protestante con desigual fortuna. Terminó sus días en el monasterio de Cuapos de Yuste, alejado de todo hasta que falleció de fiebre palúdica. Un final un tanto triste para el emperador más grande de su época. Activo, energético y profundamente reformista, Pedro el Grande transformó radicalmente el imperio ruso, modernizándolo y expandiendo su influencia. Sus viajes al extranjero le influyeron ampliamente, hasta el punto en que obligó a sus nobles a vestir a la europea y a afeitarse la barba. También trajo consigo el calendario que imperaba en el resto del mundo y proclamó el 19 de diciembre de 7208, fecha en Rusia, como el 1 de enero de 1700, a cambiar todos los calendarios. Sin embargo, su mayor logro fue la fundación de San Petersburgo, conocida también como la Venecia del Norte, una joya arquitectónica y centro cultural de renombre que puso a Rusia en la mira de Europa. Napoleón es ampliamente reconocido por su habilidad militar y su impacto en la historia europea y por ser bajito. Pero bueno, bajito bajito no era. Sus 170 centímetros para la época no estaba nada mal, pero no nos distraigamos que estamos hablando de todo un emperador. Su mayor logro fue la creación del imperio napoleónico, que se extendió por gran parte de Europa, desde Italia hasta Rusia, aunque esta última campaña marcó el comienzo de su declive. A ver, es que en Rusia hay un frío horroroso, ¿y quién puede pelear así? Eso sí, su genialidad táctica le permitió ganar numerosas batallas y establecer un sistema legal uniforme, el código napoleónico, que influyó en la legislación de muchos países. Aunque su imperio finalmente colapsó, su legado militar y legal, y algunos cuadros muy épicos, perduran hasta el día de hoy. El reinado de la reina Victoria fue testigo del auge y la consolidación del imperio británico. Su mayor logro fue su largo y exitoso reinado de casi 64 años, conocido como la Era Victoriana. Durante este tiempo, Gran Bretaña experimentó una expansión colonial sin precedentes, convirtiéndose en la mayor potencia global. Además, Victoria se convirtió en una icona cultural y su legado está asociado con la moralidad victoriana, el progreso industrial y el esplendor imperial. Y llegamos al final con un emperador más bien regulero, pero que se merece su puesto en esta lista. Porque bueno, tampoco estuviese muchos más emperadores en el siglo XX. De hecho, Hirohito fue el último emperador con poder político-militar de Japón y con una influencia más que considerable sobre el devenir de su pueblo. Venerado como un dios, exigía que sus súbditos se acercasen a él con estupor y temblores. Normal, si yo me traigués un dios, también lo exigiría. Cierto es que Hirohito no se quedó en su mero papel de emperador todopoderoso, sino que apoyó la agresiva expansión de Japón en Asia y el Pacífico durante la primera mitad del siglo XX. Pero su fracaso liderando a su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial le hizo perder la guerra y su título divino. Sin embargo, y a pesar de haber tenido que plegarse en las resoluciones de los ganadores, lideró a la nación en su proceso de reconstrucción y democratización, aunque su papel se quedó como una mera figura ceremonial con funciones más simbólicas que reales. Pero bueno, es mejor eso que morirse. Y así es, amigos, cómo el poder cambia de mano en mano y nada es para siempre. Mi ser emperador te asegura ya un puesto vitalicio. ¡Hasta la próxima lista!